Hace tanto tiempo se viene hablando del puente Santo Tomé-Santa Fe, Santa Fe-Santo Tomé, ¿no? Yo recuerdo cuando vino Néstor Kirchner, estaba Rafael Bielsa como candidato, se enfrentaba a Hermes Wiener, y las lágrimas del por entonces intendente de la ciudad de Santo Tomé, Ángel Piaggio, y digo, ¿qué pasó? ¿Por qué la historia marca que se demora tanto esto cuando, a ver, voy a ser un poquito peyorativo, era un plan canje, digamos, porque se tenía que hacer cargo la provincia de Santa Fe con recursos propios de un tramo de la Ruta 19 a cambio del puente nacional, el puente nacional de Santa Fe-Santo Tomé, ¿no? Tal cual lo decís, la construcción de ese puente por parte de Nación es un acto de justicia, yo también estaba en ese acto, Rodrigo, y en ese momento era candidata a diputada provincial y en realidad nos emocionamos todos en el escenario porque es una vieja deuda hacia el área metropolitana de la ciudad de Santa Fe. Y además, siempre, digamos, desde distintos lugares reclamé la construcción de ese puente, entonces no puedo desdecirme por qué hoy estoy en un lugar ligado al oficialismo, acompañando a Omar Perotti y ligado al oficialismo nacional. Nosotros, con el representante de Realidad Nacional en el Distrito Santa Fe, el señor Fabio Sánchez, trabajamos todo el año, o sea, desde el inicio de la gestión y con más intensidad en lo que va de este año para ver los detalles, para conocer cómo estaba la gestión. La gestión ya tiene una definición de una traza, tiene un proyecto ejecutivo, resultado incluso de audiencias públicas, tiene un presupuesto estimado, con lo cual están las condiciones para que se incorporen en el proyecto de presupuesto 2022 y a partir de esta incorporación, digamos, aparece ya la instancia donde hay que trabajar sobre la licitación propiamente dicha, que no es un dato menor, porque es una licitación de una gran inversión que seguramente va a demandar un tiempo. Cuando aparece la presentación, allá por el 15 de septiembre del presupuesto nacional 2022, inmediatamente buscamos las planillas de obras y advertimos que no estaba el puente. En ese momento hablamos con nuestros legisladores nacionales, con Marcos Clery, Alejandro Obey, Patricia Muñer, y allí, para esta incorporación, en lo personal, hablé con Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuestos, le enviamos los detalles, dijeron que se iba a estar incorporado, sé que se habló con Sergio Maza para que también se incorpore. Bueno, ahora estamos esperando que eso suceda, que cuando se vote el presupuesto 2022, el presupuesto nacional, el puerto de Santa Fe, Santo Tomé, esté incluido. ¿Por qué no está incluido? O sea, quiero ser un poco, a ver, quiero ser federal, y vos sos una persona federal. Cada vez que yo lo escucho hablar al presidente, a la ex presidenta y a varios de los funcionarios nacionales, viven pensando en el famoso AMBA, que lo conocemos todos por la pandemia, el AMBA, Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. 20 millones de habitantes, no es poco, son un distrito enorme para cualquier elección, pero siempre queda afuera la provincia de Santa Fe, hay quejas de Entre Ríos, de Córdoba, lo escuché también a Esquiaretti con el tema de la carne, digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa, digamos, en la porteñidad? Los abruman al ser bonaerense, los abruman, y únicamente piensan en esas cuestiones. Mirá, yo no creo que sea este el caso, te voy a decir por qué. Hoy la provincia de Santa Fe de Vialidad Nacional es la provincia que mayor inversión está recibiendo. Se están, digamos, resolviendo cuestiones históricas como la Ruta 34, la Ruta 33, que va de Rufino a Rosario, en un primer tramo de San Eduardo. A nivel ferroviario es la provincia que más inversión está recibiendo, no es nuevo esto, se viene desarrollando, pero la semana pasada, junto al gobernador y al ministro de Transporte de Nación, estuvimos en Empalme San Carlos, donde se va a empezar con una de las etapas del circunvalar, el circunvalar ferroviario, el más importante de la República Argentina, en dimensión y en inversión. Estuvimos en La Picasa, donde se reconstituyó un pedraplén para que pase el tren. Digo, nosotros, digamos, hoy por hoy tenemos un gran acompañamiento de Nación. Fíjate vos que cuando fue el tema de la pandemia se pagaron 12 hospitales. La Nación hizo un aporte de 12 hospitales modulares y uno fue aquí en la provincia de Santa Fe, en Granadero, Baigorria. Allí también la provincia hizo uno en Villa Constitución, que en gran parte financió Nación. Entonces creo que hay un conjunto de datos que, vuelvo a repetirte, cumplen con demandas históricas. La verdad que este tema del puente se transformó en un conflicto, nosotros vamos a seguir insistiendo. Como te decía antes, es un acto de justicia. Gracias.